Me siento como un animal en una jaula Estoy harto, harto del confinamiento Y me hago la misma pregunta que todo el mundo Y es como a pesar de tanta tecnología y de la inteligencia del ser humano De la supuesta inteligencia del ser humano Hemos terminado viviendo como animales Dominados por unos cuantos Con miedo y sin libertad Les propongo algo Escapémonos Echemos a volar, literalmente Y al menos durante unos minutos Veamos las cosas desde otra perspectiva Porque si seguimos aquí, en esta pesadilla Solo vamos a ver los últimos acontecimientos Y esto viene de mucho más lejos Está claro que todos se han aprovechado de la epidemia para hacer negocio Que los gobernantes han demostrado lo que son Y encima convierten esta tragedia en un arma política Y siguen tomando decisiones absurdas a ciegas Y maquillando las cifras para no parecer tan incompetentes Pero, ¿se han dado cuenta de una cosa? Nadie pide perdón Nadie pide perdón por los miles de muertos Los políticos siguen con sus agendas ocultas con los bancos y los poderosos Ayudándoles a controlar el rebaño Y acallando a los disidentes Porque la guerra, ya sea convencional, comercial o bacteriológica Es el gran negocio Los daños colaterales no importan Los daños colaterales somos nosotros Y nosotros estamos incluidos en sus cálculos Tal vez nunca sabremos la verdad de lo que pasó Ni cómo, ni por qué, ni dónde Pero lo que todo el mundo tiene claro Es que aquí todo el mundo ha mentido Chinos, americanos La misma Organización Mundial de la Salud Cuyo oscuro director ocultó la manipulación del régimen chino Ese organismo sirve a los intereses de las farmacéuticas Y a inversores privados como Bill Gates Y a medida que aumentan las muertes y se destapan los oscuros intereses Surgen más preguntas Pero hay una que resume todo ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan egoístas y crueles? Para encontrar la respuesta creo que tenemos que echar a volar aún más lejos Nos tenemos que ir a África hace 6 o 7 millones de años Al momento en que nos diferenciamos de los chimpancés Y empezamos a vivir en sociedad Nuestro cuerpo cambió totalmente Pero nuestra mente infinitamente más Y lo que más influyó para que nuestra mente evolucionara Fue la necesidad de adquirir una destreza Sin la cual no podíamos sobrevivir La necesidad de trabajar en equipo Eso marcó nuestro destino Y creó las relaciones sociales Hace 6 millones de años La actividad tectónica del Valle del Rift en África Pues elevó partes de lo que hoy son Kenia, Tanzania y Etiopía Eso hizo que poco a poco las selvas Pues se convirtieran en sabanas Que se acabaran los grandes árboles Y nosotros resultamos allí De pie Pero nos habíamos quedado sin comida Literalmente Los árboles nos dejaron a nosotros Y nuestros pies ya no necesitaban agarrarse a ramas Necesitaban andar y correr Además nos encontramos sin alimento Y en clara inferioridad física con otros animales Así que nuestra solución evolutiva Fue coordinar esfuerzos con un fin colectivo Vencer a oponentes más fuertes que nosotros Y tuvimos que aprender a vencerlos a la distancia Tuvimos que aprender a lanzarles piedras Y en los siguientes 3 millones de años Nuestro cuerpo evolucionó muchísimo Nuestros músculos y articulaciones fueron adaptándose A esa nueva necesidad Andar, lanzar piedras Y cada vez lo hicimos mejor Y en grupos más grandes y coordinados Conseguimos vencer a las fieras más poderosas Pero El cambio de nuestra mente Nos permitió trabajar coordinadamente Y nos permitió aprender de nuestros errores Y a transmitir información a las siguientes generaciones Y así llegamos a lo que somos hoy en día Porque todas esas invenciones Permitirían grados de especialización Desarrollamos cosas como la agricultura Hace 9.500 años Al final de la última glaciación Eso permitió Que dejáramos de ser cazadores-recolectores Que nos convirtiéramos en sedentarios Domesticamos animales Y producimos comida en exceso Por lo cual ya no todos teníamos que trabajar Algunos podían especializarse en otras cosas Aparecieron el comercio, la ciencia, los ejércitos Pero Hacerse más inteligente no es necesariamente hacerse más sabio Y algunos instintos básicos seguían prevaleciendo En especial nuestra necesidad de perpetuarnos De competir para conseguir una pareja Eso nos lleva a compararnos socialmente Para no ser excluidos del juego Y esa auto-observación social constante Afecta nuestro sentido de la felicidad Más que cualquier cosa Y por eso Vivir la vida en pleno siglo XXI Continúa siendo marcado por nuestro pasado evolutivo De hace millones de años Está escrito en nuestros genes Y eso Combinado con lo que percibimos del entorno Es lo que nos lleva a los comportamientos Para alcanzar la felicidad Y el estatus social que queremos Y tenemos todo tipo de estrategias para alcanzarlo Desde ser cooperativos Hasta ser competitivos Desde usar la fuerza A ser seductores Desde ser perezosos A ser hiperactivos El trabajo en grupo nos llevó A desarrollar actividades cada vez más sofisticadas Y a compartir información Y descubrimos que esa información es poder Y entonces aprendimos a esconderla Aprendimos a hacer trampas Aprendimos a mentir A disimular nuestros estados de ánimo Y a ocultar nuestros verdaderos objetivos Porque esa información Nos da una ventaja sobre el grupo Y entonces Surgió el conflicto de intereses del individuo Sobre los del grupo El mayor desafío al bienestar del grupo Fueron aquellos que querían trabajar menos Y beneficiarse del trabajo colectivo Y en un principio a esos individuos se les aislaba Tenían pocas posibilidades de sobrevivir solos Pero algunos Usaron la fuerza Y pronto consiguieron intimidar a otros Fue cuando el miedo se convirtió En una herramienta de dominación Y con desarrollos tecnológicos cada vez mayores Capaces de producir cada vez más excedentes Más individuos especializados Más conocimiento Pues las estrategias sociales e individuales También se hicieron más complejas Se jerarquizaron Aparecieron reglas Leyes Y luchas de poder Pero más allá de esa supervivencia colectiva El verdadero conflicto Seguía siendo Entre los intereses del individuo Y los de la sociedad Y en esa batalla constante Algunos tuvieron menos escrúpulos Para usar la fuerza O el engaño Y dominaron a otros Y consolidaron su dominio Y bajo el pretexto del bien común Conservaron el poder Y sus privilegios Con cuanta herramienta Tuvieron a su alcance Leyes Religión Propaganda Esa es la historia común Detrás de los imperios De los países De las clases sociales De las mafias De los grupos secretos de poder Del sistema financiero internacional De la guerra económica actual Del expolio del planeta De genocidios Y de guerras Que han arrasado A continentes enteros El salto evolutivo Que dimos hace 6 o 7 millones de años Nos ha llevado A una lucha incesante Por el poder Y ha marcado La sangrienta historia De la humanidad Pero también Nos ha permitido Crear ciencia Riqueza Arte Nos ha permitido Explorar el universo Viajar al interior De las células Y entender El código de la vida Somos capaces De lo mejor Y de lo peor Hemos creado Monstruos y santos Parásitos y trabajadores Psicópatas Y héroes Hemos llegado A lo más alto De la pirámide Pero nuestros Instintos animales Están escritos En nuestra genética Y en la estructura De nuestra sociedad Y por eso Algunos individuos Han impuesto Su interés Personal Al bienestar general Y con frecuencia Ha ganado La fuerza Sobre la razón O el engaño Sobre la verdad Nos ha tomado 7 millones de años Llegar a la distopía En la que vivimos Somos la principal Amenaza para el planeta Y como raza humana No sobreviviremos A menos que demos Marcha atrás Y que recuperemos El pensamiento Colectivo Que nos llevó A vencer A esos grandes Depredadores Que volvamos A trabajar en equipo Y a compartir El conocimiento Y a usarlo Para una estrategia Común Basada En un compromiso Personal Un mundo Como el actual En el que un puñado De hombres Posee el mayor fortuna Que miles de millones De personas Solo significa una cosa Nuevamente Grandes depredadores Nos amenazan Solo que esta vez Son de nuestra propia especie Pero también significa Que en el laberinto De la evolución Tomamos un camino Equivocado Y hay que desandar Para buscar una salida Y tendremos que enfrentar A quienes nos corten El paso Y abrir los ojos Pues nos han enseñado A llevarlos cerrados La pandemia actual La quieren usar Para quitarnos Aún más libertades Y para someternos Y esto no lo debemos permitir Por el contrario Lo que ha pasado Nos tiene que indignar Y obligar a tomar acciones concretas A salirnos de sus guerras Y a construir una sociedad A prueba de sus codicias Dispuesta a desobedecer Porque si Seguimos obedeciendo Ese tipo de reglas No vamos a sobrevivir Pero si las desobedecemos todos Entonces el problema Está terminado Y esa es la inmunidad Del rebaño contra la injusticia Y no es difícil Porque hace 7 millones de años Sabemos que la humanidad entera Quiere vivir Nunca hemos sido tantos Ni hemos tenido tanto conocimiento 8 mil millones de personas No pueden estar equivocadas